Aquí estoy, preguntándome si te acuerdas de mí, contando los minutos, pues aún te amo. Me dejaste mil recuerdos que evitan olvidarte. Alguna vez entré a algún bar y perdí el tiempo en una botella. Mujeres van y vienen, pero a ti no te cambio por nada. ¿Cómo olvidarte, si por ti estoy cual espantapájaros, pero no quiero que nadie vea? Incluso hasta me hace falta el aire y sufro de apnea. Pobre iluso, vivir del pasado y soñar con un amor invertebrado. De todas formas, te quiero. Amarte a ti es no importarme si el lunes fuera jueves, si enero fuera diciembre o si el norte fuera el sur. Me enseñaste a ver la vida diferente. Te guste o no, así me hiciste y dime que no. ¿Cuándo? No sé, pero un día te encontraré. Porque si vieras cómo duele estar sin ti, sin mí, aunque vivir sin ti es posible, pero faltó el final de la historia por escribir. ¿Qué voy a hacer conmigo si no me importa nada? Solo me queda esperar por si regresas. Me distraigo frente al televisor, mientras me pregunto una y otra vez por qué es tan cruel el amor. Porque extrañarte es todo un lío y más porque duele verte en un lado que no es el mío. A ti solo te amo porque Dios así lo quiso y estar sin ti duele más que tirarse de un quinto piso.